¿Cómo te sientes hoy? ¿Tienes paz? ¿Estás experimentando la paz, la verdadera paz en tu vida interior o es solamente una apariencia? Escucha las palabras de Jesús. Son para ti y para mí. ¿Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes que el escenario de nuestro versículo de hoy es el aposento alto donde Jesús y sus discípulos acababan de celebrar la Pascua? El Salvador estaba hablando con sus seguidores acerca de las tribulaciones que le sobrevendrían, de la venida del Consolador y de su regreso al Padre. Y al contemplar el futuro, se sintieron profundamente perturbados. Jesús anhelaba que participaran de su paz porque, aunque el Getsemaní y la cruz estaban justamente delante de él, no estaba él perturbado ni atemorizado. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los seguidores de Jesús entran en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, pero en medio de todo ello gozan de una gran calma interior. La noche de la Pascua y el día siguiente, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal arreció en torno a Jesús y amenazó con aplastarlo. Pero en la ciudadela de su alma había una calma nacida de su confianza en su Padre celestial y de esa lucha salió vencedor. Esa es la paz interior que nos ofrece, amigo y amiga. Y en la tarde de su resurrección, Jesús entró en el aposento alto donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos y los saludó diciéndoles, La paz sea con vosotros. Sus palabras sonaron como música en sus oídos. Entonces le mostró las señales, la senda que le había recorrido para que vean en sus manos las señales de sus clavos y en sus pies y la herida en su costado. Señales de la terrible lucha por la que había pasado, ese camino que había recorrido. Y al hacerlo, les ayudó a comprender cuál es el fundamento de la paz. Jesús jamás prometió que sus seguidores vivirían libres de dificultades. Todo lo contrario. Les aseguró que en este mundo tendrían aflicción. Lo que prometió es que en medio de las tribulaciones podemos reposar en la certidumbre que Él ha vencido al mundo y a los poderes del mal y que Dios es omnisapiente, omnipotente, omnipresente y dirige todo y no permitirá que no sobrevenga ninguna prueba que no sea para nuestro bien. Si conservamos nuestra confianza en Él, las cosas serán diferentes, te lo aseguro. Un párrafo que a mí me ha impresionado es este. La gracia de Cristo, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. Acabo de leer del Discurso Maestro de Jesucristo, página 27, un libro que te recomiendo. Qué hermoso saber esto. Qué hermoso es practicarlo. Porque es así que es una mejor manera de vivir. Gracias. Gracias. Gracias.